Buenos días, queridos papitos. El día de hoy los niños de prequínera tienen el aclaro de presentarles un lindo baile llamado el caballito de palo. Con nuestros movimientos y alegría me mostraremos nuestras habilidades. Para el baile, esperando que sea de su agrado. Fuertes aplausos, por favor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!